Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones Los estudios de noticias Televisentro Cinco de la mañana, cuarenta y seis minutos, mira esta palabra del cielo para su vida y para la mía Malaquías capítulo cuatro, verso seis Y dice la Biblia Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga, dice Jehová, y era la tierra con maldición El perdón es importante El pasado usted no lo puede borrar, pero sí lo puede sanar Todas las heridas dejadas por el pasado, usted las puede sanar hoy Por eso esta promesa, que el corazón del hijo se vuelva al padre en perdón, en amor, en misericordia Y que el corazón del padre se vuelva al hijo con las mismas características En perdón, en amor y en misericordia Padre de familia, se ha ofendido a su hijo Levántese esta mañana y pídale perdón primero a Dios Y luego pídale perdón a su hijo Hijo, si usted ha ofendido a su padre Levántese esta mañana pidiéndole perdón primeramente a Dios Y posteriormente perdón a su padre y a su madre Hay una promesa divina de Dios Volver el corazón, que nos amemos El perdón es importante para sanar heridas Para sanar corazones, para quitar toda raíz de tristeza Toda raíz de amargura Y todo lo hacemos en el amor que ha mostrado el padre con el hijo Jesucristo Y la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario Que fue para el perdón de todos nuestros pecados Mire que importante este texto Malaquías capítulo 4, verso 6 Atesórenlo en su corazón Buenos días Honduras Bienvenidos a la primera emisión informativa del país TN5 matutino Comenzamos ya con las noticias Patrullas TN5 Ya ha preparado a nuestros compañeros En tres ciudades importantes del país Y comenzamos con Tony Munguía Capital de la República Buenos días Buenos días Ramón Buenos días Amigos televidentes de TN5 matutino Somos primeros con la noticia Comenzamos aquí en el distrito central Lamentando las noticias por accidentes vehiculares Bueno, van a haber una gran cantidad de accidentes vehiculares Pese a los operativos que ayer realizó la dirección de Vialidad y Transporte Terrestres Estas y otras informaciones a continuación Pese a que anoche la dirección de Vialidad y Transporte Realizó operativos en toda la ciudad Los accidentes vehiculares siempre se reportaron esta vez En diferentes partes de nuestra capital Así fue la reacción de amigos y familiares de Osman Cáceres Un adolescente de 17 años que fue arrollado por un vehículo en la colonia Ato de en Medio En el anillo periférico y a pocos metros de un puente peatonal El hecho se reportó como a eso de la una de la mañana cuando el menor cruzó la calle No se percató que un vehículo venía y fue atropellado en un abrir y cerrar de ojos Al lugar se desplazó un gran grupo de pobladores de dicha colonia para darle primeros auxilio Sin embargo a través de la Cruz Roja se ha dado a conocer que el estado de salud es sumamente grave El conductor del vehículo que lo atropelló fue sumamente responsable al apagar su automotor Y no darse a la fuga Y pese a que a esta gran cantidad de personas le reclamaba por dicho accidente El joven esperó ser requerido por los agentes Pero se descartó que este anduviera en estado de ebriedad Es oportuno mencionar que en el lugar cuando era atendido el herido Otro vehículo iba a impactar contra esta patrulla de la policía Y se le dio persecución para poder detener al conductor Al mismo tiempo que ocurría este accidente en la colonia Ato de Inmedio en el Boulevard Fuerzas Armadas El conductor de este carro tipo turismo también sufría un aparatoso accidente Dejando un lesionado y también daños materiales Según reporte policial, preliminarmente ha dado a conocer que el conductor Perdió el control al volante y saltó a la mediana Quedando el vehículo destruido en el otro carril de dicho boulevard Al lugar se desplazó una unidad de emergencia de Copeco Para atender a las personas que iban a bordo de este carro Sin embargo, únicamente dicho conductor tenía heridas y lesiones leves Y fue trasladado a un centro asistencial de la capital Cabe mencionar que el carro se llevó de encuentro Un rótulo y un árbol en el momento en que cayó al otro lado del carril Finalizamos nuestro recorrido nocturno con las imágenes de un motociclista En supuesto estado de ebriedad que cayó al pavimento quedando herido Dicho accidente se produjo esta noche en la colonia Carrizal de Comayagüela El hombre fue atendido por un grupo de paramédicos del benemérito Cuerpo de Bomberos Fue trasladado a un centro asistencial pero está fuera de peligro Pudimos ver la tradicional historia de los accidentes vehiculares Aquí en la capital de nuestro país Conciencia a la ciudadanía y dejen de conducir en estado de ebriedad Ramón, regreso con usted, buenos días Bien, esto es lo que pasa cuando los efectos del alcohol Estos son los efectos del alcohol, estos son los resultados De consumir drogas y consumir alcohol Y cuando usted agarre el volante, Dios mío, que Dios nos ampare Bien, San Pedro Sula, Orly Martínez, buenos días Muy buenos días, Ramón Matute A todos los televidentes de TN5 Matutino Y es que los accidentes no paran en todo el país Anoche nuestra compañera Alexia Mejía se ha trasladado hasta el municipio del Progreso de Oro Donde se registró un accidente entre un camión y una ambulancia Como resultado, gracias a Dios, pues, solo ha salido lesionado el conductor de la ambulancia Esto y más a continuación Buenos días, en el último día de la semana iniciamos la patrulla TN5 en el Valle de Sula Con un accidente tipo colisión ocurrida en la carretera CA13 a la altura del sector Guaymitas en el Progreso Lloro En el que participó un vehículo tipo camión y una ambulancia del hospital Aníbal Murillo de Olanchito Que se dirigía hacia Tela Producto de ello, el conductor de la ambulancia Identificado como José María Tejeda de 46 años de edad Resultó herido por lo que fue trasladado al hospital del Progreso Lloro En otra información en San Francisco de Yohoa Un joven resultó gravemente herido luego de que en una pendiente de ese sector Un automóvil fuera empujado para intentar encenderlo Por lo que al bajarse al conductor del mismo El auto se fue sin control llevándose al ciudadano identificado como José Efraín Corea López Quien quedó atrapado entre el carro y la pared de una casa El joven fue trasladado hacia el hospital Mario Catarino Rivas Donde fue operado de apendicitis y presenta fracturas en una pierna Pero de manera urgente necesita cuatro pintas de sangre Por lo que familiares de José Efraín solicitan ayuda a ciudadanos de buen corazón Si desea colaborar puede contactar al 9601 3670 A la primera estación policial fue trasladado Melvin Idier Alvarado de 38 años de edad Luego de ser aprehendido en Santa Bárbara por una orden de captura emitida en San Pedro Sula Desde el año 2016 por el delito de usurpación Por lo que ahora será trasladado a los juzgados correspondientes En Villanueva Cortés fue detenido un joven identificado como Robin Esteven Ramos De 19 años de edad por suponerlo responsable del tráfico de drogas Tras encontrarlo infragante y con estupefacientes prohibidos Y fue trasladado hacia la primera estación para continuar con los procesos correspondientes Alexia Mejía, Telenoticias Bien, lo más destacado, Ramón Matute que fue cubierto por la patrulla TN5 en la zona norte del país Usted continúa informando en el set principal en Tegucigalpa Gustavo Bustillo, Ciudad de la Ceiba, patrulla TN5, buenos días Ramón Matute, es un gusto saludarle desde la novia de Honduras A continuación le presento lo más destacado a bordo de la patrulla TN5 Elaborada por mi compañero Naumonje, veamos Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la novia de Honduras En los municipios aledaños, en las instalaciones del principal centro hospitalario El Hospital General Atlántida, quienes en las últimas horas reporta el fallecimiento En la sala para pacientes con COVID-19 de dos personas Y se trata de uno del sexo femenino de 57 años de edad Originario de esta ciudad, Puerto de la Ceiba, confirmado para la COVID-19 Y uno femenino de 50 años de edad del municipio de Esparta, Atlántida Confirmado para COVID-19 Ante esta situación, las autoridades mantienen diferentes medidas Para evitar un posible repunte de casos positivos de coronavirus Y en el campo policial, las autoridades del municipio de Tocóa Colón Informaron de la detención, mediante seguimiento y patrullajes de rutina De una persona por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas Las autoridades se informaron que el ahora arrestado es un ayudante de albañil De tan solo 18 años de edad, originario y residente en el lugar antes mencionado Y al momento de su captura se le encontraron varios envoltorios Continuando en su interior su puesto a piedra crada Por lo cual ya fue puesto en mano de los entes competentes Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 Mostrando los estrictos operativos realizados por parte de los efectivos policiales De la UD número 1 en distintos sectores aledaños a la ciudad de La Ceiba Con el propósito de mantener el orden y paz en la ciudadanía Hasta aquí la patrulla TN5, gracias por su sintonía Bien, una noche y madrugada en relativa tranquilidad No se han reportado hasta este momento hechos violentos Regreso a la capital Tegucigalpa, buenos días 5 de la mañana, 58 minutos, 5.58 minutos Hoy es viernes 13 de agosto del 2021 Y le presento a usted parte de la agenda informativa de TN5 Matutino para hoy Cifras nada alentadoras reportan las estadísticas de la Asociación Nacional de Funerarias de Honduras Sobre fallecidos a causa de la COVID-19 Actualmente están reportando 55 muertos a diario En breve estaremos dándole opinión ¿Existe posibilidad de que haya una sede en versión carífona? Estaremos hablando con los líderes de carífona del departamento de Colón Incrementan casos en la zona central del país En municipios aledaños a Ciguatepeque El Ministerio Público ejecuta Operación Escudo Nacional 3 Contra estructuras de maras y pandillas y también contra el narcotráfico En un nuevo esfuerzo por hacer frente a agrupaciones delictivas Y a miembros y cabecillas de maras y pandillas El Ministerio Público ha puesto en marcha este viernes La Operación Escudo Nacional 3 Se trata de acciones contra flagelos como la extorsión, el tráfico y microtráfico ilícito de drogas Almacenamiento de armas, sicariato, apoderamiento de zonas y territorios con fines criminales u otros delitos Para lo cual el equipo fiscal contra el microtráfico de drogas Dirige la operación a nivel nacional con el apoyo de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida La Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC Y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico A las labores de allanamiento, inspecciones, operativos, ejecución de órdenes de captura Detenciones infragantes, vigilancias, decomisos, incautaciones y erradicación de estupefacientes Que lidera el Ministerio Público Se suma la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas La Dirección Nacional de Investigación, DPI La Dirección Nacional Policial Antidrogas La Policía Nacional Preventiva y las Fuerzas Armadas Y el Sistema de Emergencia 9-11 Ciudades como San Pedro Sula, Choloma, Villanueva, Puerto Cortés, Progreso, Lloro, Santa Bárbara, La Ceiba, Tocoa, Comayagua, Choluteca y Teucigalpa Concentran el mayor número de casos De los que se pretende desmantelar estructuras criminales dedicadas a multiplicidad de ilícitos En Operación Escudo Nacional 3 Se ha localizado y se procede a destruir nuevos puntos con cámaras y circuitos cerrados de monitoreo A través de los cuales la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha M13 Rastrean y prevén la llegada de las autoridades a las zonas en las que operan Con lo que ha logrado tomar el control de barrios y colonias enteros Sobre todo en zona norte del país Esto es lo que informa el Ministerio Público en este comunicado Ejecuta Operación Escudo Nacional 3 Contra estructuras de maras y pandillas Y también contra el narcotráfico Le presento a continuación otros titulares de noticias en TN5 Matutino Corte Interamericana de Derechos Humanos falló declarando que la reelección presidencial No es un derecho humano Centros de triaje de Olancho y Comayagua presentan alta positividad de COVID-19 Los casos van en incremento Según empresas funerarias del país Los fallecidos por COVID-19 en Honduras Alcanzan cifras de 55 por día Estadística que no son nada alentadoras Mire usted Se sigue reportando muertes de menores por coronavirus en Honduras La alta positividad que se reportan en centros triajes tanto en el Paraíso, Comayagua y también en el departamento de Olancho Tiene preocupadas a las autoridades Por eso es importante utilizar la mascarilla permanentemente El distanciamiento de al menos 3 metros Y por supuesto utilizar los mecanismos de bioseguridad Ande con su botecito de alcohol Mire, andelo permanentemente Esto es importante Ande su botecito de gel Porque la variante Delta Como lo dimos a conocer Aquí en el Matutino ayer Técnicamente ya está en Honduras Como dijo la doctora Carla Pavón Vamos con Jorge Ramírez, ¿verdad? Jorge, ¿cómo está la situación de la COVID en el Paraíso? Con usted Buenos días, buenos días Ramón Matute Primero con la noticia Bueno, pues aquí continúan las muertes Continúan los casos en ascenso En el departamento del Paraíso Sin embargo Ramón Mire, lo que sucede en el Valle de Jamastral En una aldea de una comunidad denominada San Diego A unos 20 kilómetros de acá de Danlín Sabe que están haciendo las autoridades de salud Y con la estrategia de la doctora Bianca Mendoza Están captando a las mujeres embarazadas Que está renuente Una población que está renuente a vacunarse Por muchas cosas que se hablan Ayer lo decía el licenciado Renato Álvarez Con sus invitados Y también usted Pues en este espacio de noticias Hicieron una actividad que se llama Denominada Club de Embarazadas Para captar a estas mujeres en gestación Reventaron piñata Todo bajo las medidas de bioseguridad Ramón Todas las mujeres que llegaron Se vacunaron No hubo ninguna objeción Esto nos lo confirma La doctora Bianca Mendoza Directora del CIS En San Diego de Jamastral Por ejemplo Se está realizando Lo que es un club de embarazadas Donde hay una actividad bien amplia Se les está haciendo Tomas de hisopados Va a haber también La primera dosis de vacuna Con Pfizer También se les brindan Consejería Sobre VIH Se les está haciendo también Examen de VIH Y se les está dando Charlas educativas Acerca de lactancia materna Estimulación temprana Alimentación de la madre Para que también el bebé Pueda recibir suplementos A través de la alimentación ¿Verdad? También se les ha brindado Consejería Acerca de lo que es La salud mental Porque estamos En la semana nacional De la salud mental Y también El otro tema Que se les ha brindado Es sobre COVID Sobre los síntomas La prevención De COVID ¿Cómo está la positividad Doctora? En este sector ¿Es bastante O se mantiene O es poco De COVID? Sí hay bastante Sí hay bastante Positividad De COVID Incluso por eso El día de hoy Se realizó la actividad De toma de hisopados A todas las embarazadas Y también se realizó Hisopado Al resto de la población Que se hizo En otro establecimiento Porque aquí Lo teníamos Ocupado Para el club De embarazadas Muchísimas Ramón Este es nuestro reporte Desde el departamento Del paraíso Usted continúe Con TN5 Matutino primero Con la noticia Mientras tanto En Ciguatepeque ¿Qué le confiesa A usted La autoridad sanitaria Omar Sobre el tema De la COVID Y principalmente En los centros triajes Con usted Buenos días Buenos días Ramón Edgardo Matute Siendo siempre Primeros con la noticia Así es Efectivamente La directora Del centro de traje De la ciudad De Ciguatepeque O estabilización Pues aquí funciona Pues en eso Le preocupa Pues se la creo Porque aquí En Ciguatepeque La positividad Es muy alta Pero municipios Que tenían Baja incidencia Tanto como Taulavé Y San José De Comayagua Están incrementando Los casos Según nos afirma En sus declaraciones Sí En estas semanas También nosotros Hemos tenido Ingresos De los municipios De Taulavé Que nos ingresaron Cuatro pacientes Dos referidos La semana pasada Del centro de salud Y dos de una clínica Privada Y aparte también Del municipio De San José De Comayagua Nosotros ingresamos Dos pacientes Que están En este En este establecimiento Entonces también Hemos visto nosotros Un aumento De los casos En los otros municipios Y a nosotros Nos preocupa también Lo del vacunatón Viene a ser como Un arma de doble filo Ya que los pacientes Pues están Inoculando Esta inmunidad Pero tienen que ser Conscientes Que siempre tienen que Mantener las medidas De bioseguridad El uso de la mascarilla El lavado de manos Frecuentes No descontinuar esto La vacunación En la primera dosis Tiene una efectividad Un poquito menor Y ya con la segunda dosis Va aumentando Esta efectividad De la inmunidad Y también tarda En que el cuerpo Pues reaccione La mayoría de las veces En dos semanas Ya empiezan A crear la inmunidad No es de manera inmediata Siempre se mantiene Nosotros Desde la semana pasada Hemos tenido Un rango de ingresos De dos Mínimo Diario Dos Tres pacientes Todos los días Ahorita tenemos Pues dos pacientes Que ya están En el área de emergencias Que van a hacer Posibles ingresos Nos llamaron ya también De una clínica privada Que vienen dos pacientes También que son posibles ingresos Uno de estos pacientes Que tenemos En el área de emergencia Pues ya es Un estado delicado Está a 20 litros Y ese paciente Tiene que ser referido Inmediatamente Para un hospital De mayor complejidad Sin embargo Por que no tenemos Pupo Bueno ya escucharon ustedes A la doctora Yazar y Ventura De que aquí En Cihuatepeque Se logran estabilizar Muchas personas Pero también Las personas que salen De aquí Ya prácticamente Son ingresadas A una sala UCI Esto pues debe De llamar A la reflexión A todos los pobladores De los municipios Aledaños A la ciudad De Cihuatepeque Y de todo el país De que no debemos De relajarnos Usar siempre la mascarilla El distanciamiento Como usted lo dice Ramón Ricardo Y también el uso Del gel Ramón Ricardo Si no hay consulta Yo retorno con usted A través de TN5 Matutino Somos primeros Con la noticia Alex Ordóñez En Catacama Departamento de Olancho Mire lo que está pasando En el municipio De San Francisco De La Paz En Olancho Los centros triajes Atienden una cantidad De personas sospechosas Impresionantes De COVID-19 Pero Lo que está informando Alex Esta mañana Es que hay Personas que salen Positivos de COVID Aún con la primera dosis De la vacuna Contra esta pandemia Contra este virus De los más detalles Alex Con usted Buenos días Buenos días Licenciado Ramón Matute Buenos días A todos los televidentes De TN5 Matutino Somos primeros Con la noticia Ramón Visitamos el municipio De San Francisco De La Paz Y precisamente El centro de triaje Visitan 25 personas Al día Y al final de todo Ramón En la semana Son 25 personas Que salen positivas Con COVID-19 Como usted lo apuntaba Especialmente Las personas Que ya tienen La primera dosis Pero aquí La licenciada En enfermería Daisy Mejía Aquí no brinda Declaraciones Estamos atendiendo Un promedio diario De 30 25 pacientes Un promedio diario Y a la semana Nos sale un promedio De 25 pacientes A la semana Positivos Nosotros por lo menos Aquí porque hemos tenido Más casos positivos O sea nos habían salido De 50 Por decirle así Un número Nos salía la mitad De positivos Porque Bueno hemos estado Vacunando Entonces creemos Que eso también Nos está ayudando Y vale más Que los que nos están Saliendo positivos No son casos Que ameritan Tanta emergencia De mandarlos Al área hospitalaria Que eso es lo que Pretende Con los triajes Bajar el índice De positividad O de internamiento En lo que es Las áreas hospitalarias Entonces eso Lo estamos bajando Los pacientes Que están saliendo aquí Son pacientes Que han sido manejados Para tratarlos Emulatoriamente Ahora estas personas Licenciadas que visitan El centro de triaje Muchas ya tienen La primera dosis Algunos casos Si ya tienen La primera dosis Algunos casos No todos Pero en su mayoría Los que no Han sido vacunados Son los que están Visitando Los centros de triaje Ahora pero han salido Personas positivas Con la primera dosis ¿A quién saben así? Si si han salido Pero son personas Que están trabajando Emulatoriamente Bueno ahí lo más importante Que nos va a conocer La licenciada Daisy Mejía Si salen Ramón Personas positivas De COVID-19 Con la primera dosis Eso preocupa Tenemos que cuidarnos Pues a ponernos La mascarilla Cuando salimos Ramón de nuestra casa Para poder evitar El contagio Del COVID-19 Ramón Este es mi informe Desde este municipio De Catacamas Precisamente La noticia Pues se origina Desde San Francisco De La Paz Junto a Tania Ríos Con usted Al estudio principal Buenos días Héctor Madrid En sus comunidades ¿Quiénes son Estos líderes Garífonas Que le manifiestan A usted Esta información Héctor Madrid Buenos días Buenos días Ramón Matute Somos primeros Con la noticia Me refiero Al líder Garífona Horacio Martínez Él es un líder Él es un líder Muy beligerante Acá en el departamento De Colón Y siempre está presente En las luchas Especialmente Que tienen que ver Con las etnias Pues con esta onda De las sedes No deja No deja Duda Porque queda duda Si los garífonas Podrían tener Su propia sede Él descarta esto Pero también le advierte A los líderes Que si Ahí lo piensan Que hasta la cuarta Generación Puede ser Juzgada En caso de que Acepten una sede Netamente garífona Bueno Las comunidades Garífona Son en sí mismo Unas sedes Pero De manera Comunitaria De manera autóctona A partir de los títulos Ancestrales Que se nos ha otorgado Es cierto Que el estado Ha marginado Por más de 200 años Estos pueblos Están totalmente Abandonados Están enmarquinados Estos pueblos Pero A través de nuestras Organizaciones De base Se puede lograr Salir del desarrollo Baja Un líder Ahí Garífona Queriendo También hacer La sede Garífona Bueno De todo Ahí en la viña Del señor Pero nosotros Instamos Y orientamos Y exhortamos También A los líderes A que no se dejen Engañar Que no se vendan Que no vendan Su conciencia Porque después Se van a arrepentir Porque hasta La cuarta generación Los va a juzgar A ellos Para nada Para nada Porque nuestro pueblo No tienen recursos Las zonas especiales Para el desarrollo Significa las ciudades Modelos Eso significa Tener mucho Mucho dinero Ramón Ramón Y es que mire Aquí en el departamento De Colón Específicamente En el municipio De Limón En un sector Que llama Vallecito Los pobladores De la Altea Y Cotea Están quejando Porque dicen Que los carífonos También tienen Propias sedes Y es que ahí Hay una comunidad Que llama Vallecito En donde No dejan Entrar a nadie De los ladinos Por este sector A la playa Es lo que tengo Acá en el departamento De Colón Con usted nuevamente En los estudios De TN5 En Tegutigal Bien El comunicado Número 222 De ayer 12 de agosto De Cineger De la Secretaría De Salud Establece Esta información Vacunados En Honduras Alcanzan Los 2 millones 806 mil 63 hondureños Vacunados Con la primera dosis 2 millones 273 mil 244 hondureños Y con la segunda dosis 532 mil 819 hondureños Ayer se reportaron 2 mil 159 Nuevos casos De coronavirus En Honduras Es que la Delta Está haciendo estrago Ya en el país Mire usted Nuevos casos 2 mil 159 Y estos nuevos casos Muchos Ya tienen Primera dosis De la vacuna Contra la COVID El total de casos Confirmados en Honduras Son 314 mil 351 personas Los fallecidos Ayer se reportaron 29 personas Que perdieron La batalla Contra la COVID Haciendo un total De 8 mil 339 Nuevos recuperados 354 334 hondureños Que lograron Vencer El coronavirus Para hacer un total De 103 mil 969 Recuperados Vamos a la pausa Hacemos comunicación Con Orlando Mejía Presidente del Citratel Del sindicato De trabajadores De empleados De la empresa Nacional De telecomunicaciones Son Dutel Hoy se anunciaba Orlando Protestas Por parte del sector Trabajador Precisamente Porque aseguran Que hay incumplimiento De compromisos De la gerencia Y del gobierno Con esta estatal Sobre todo También en sistemas De inversión Que necesita Un Dutel El tema Del retiro Voluntario De algunos empleados Pero que hay de cierto De que hoy Se va a paralizar Todo este sistema O todos los servicios Que ofrece Un Dutel Como protesta Por parte de ustedes Como trabajadores Buenos días Orlando Muy buenos días Ramón La verdad que Yo desconozco De esas protestas Porque la organización En ningún momento Ha planteado Esa situación Hemos estado Reunidos Con el señor Gerente Señor gerente Pues nos ha hablado De lo que se está haciendo Nos ha transmitido Lo a las pérdidas Acumuladas Que tiene la empresa El de fase Que tiene Con Dutel En su blog De caja Que alrededor De 35 40 millones Estamos Con una deuda En la ENE De 450 millones De igual manera Tenemos con Conatel Tenemos con Azar Pero que se va A desconectar El internet Y varias áreas De trabajo De la empresa Pues eso Yo lo desconozco ¿Verdad? Y no sé De dónde Quiénes Son los que van A participar En eso Porque donde usted Prácticamente En estos momentos De crisis Más bien Lo que necesita Es que nosotros Como trabajadores Le apoyemos Le apoyemos En el sentido De cobrar Reparar Vender Lo que es Las líneas Para poder tener Los ingresos Que necesitamos Y poder Autosostener Esta empresa Hasta el cambio Del gobierno El gobierno Se descarta ¿Se descarta Entonces Cualquier tipo De acción El día De hoy Por parte De los trabajadores? Mire Por parte De la organización No se ha Reunido La organización Para poder Tomar medidas Por ninguna Cuestión Sabemos Que hay compromisos De la empresa De pago De salarios Pendientes Del 2020 2021 Sabemos Que no se ha Pagado El mes De julio El agrinado De igual manera Pero que ya Hicimos los trámites Legales En el ministerio Del trabajo El ministro Del trabajo Ya ordenó Al ministro De finanzas Al herente General Reunirse De inmediato De urgencia Para formar Una mesa De diálogo Y buscar La forma La manera De cómo Y de qué manera Es que se va A cumplir Con los compromisos De los trabajadores Y mientras Nosotros No tengamos Una respuesta En contra De lo que Estamos pidiendo Creo que acciones En la calle La organización Por lo menos No está Proponiendo Esas medidas ¿Cuántos meses De salario Le deben A los trabajadores? Los deben El mes de julio Porque los ingresos Son muy pocos Ramón Donde usted La pena Recoge 10 millones De lentilas Semanales 40 45 millones Mensuales La planilla Oscila En 60 millones Solo El aguinaldo Son 50 millones Lo que tenemos Que recoger Para pagarlos Y en eso Hemos estado Dialogando Con el gerente General Y de igual manera En finanzas Hemos estado Dialogando De qué manera Vamos a hacer Para que se pueda Estabilizar La planilla Se pueda estabilizar El pago Del aguinaldo Y poder entonces De esa manera Salir adelante Nosotros lo que Estamos buscando Es la forma De cómo Se le inyecta Capital a la empresa Para que de esa manera Vamos a entrar En el plan nacional De banda ancha Tenemos el decreto Que aprobó El congreso De amnistía Con esos 180 200 millones Que se van a cobrar De ahí Tiene el gerente La idea De poder cumplir Con los compromisos De los trabajadores De igual manera Tenemos En Conater El decreto Para poderle Dar un plan De pago Y poder penetrar Poder entrar En la inestación Del plan nacional De banda ancha Y de esa manera Poder tener Una inversión Para poder traer Más ingresos A la empresa En eso que estamos Delegando En estos momentos El temor de nosotros Es que EH Nos corte la luz Ahí si vamos a quedar Todos en la calle Porque el día Que la EH Nos corte la luz Ahí si se va a ir Internet Ahí se va a ir Telefonía Y ahí se va a ir Todo el sistema Y es que les están Cortando la energía Eléctrica Pues Orlando Claro que sí El día de ayer El día de antier Estuvo cortado Han estado cortados En Miraflores Estuvo cortado La gerencia Estuvo cortado No sé En otras partes Amenazando Porque si no se da Ondutel debe 450 millones A la ENE Y si no le da 45 millones A la EH Entonces se amenaza Cortarle la luz A Ondutel Y ahí si sería Un problema serio Pero el hecho A los trabajadores Del internet Más bien Hay una instrucción De que a los trabajadores Más bien De que están En teletrabajo En casa No se les debe De cortar A nadie Se les debe De cortar El servicio De internet Porque sabemos Que los trabajadores Necesitan ese servicio Y no se le va a cortar A ningún trabajador El internet Bueno Esta es la situación Que está pasando En Ondutel A esta noticia Que se dio Prohibido por la convención Sobre derechos humanos Sobre derechos humanos La declaración americana De los derechos Y deberes del hombre Y la carta Democrática Interamericana Y añade Que la habilitación De la reelección Presidencial indefinida Es contraria A los principios De una democracia Representativa Y por ende A las obligaciones Establecidas En la convención Americana Sobre derechos humanos Y la delegación De los derechos Y deberes Del hombre Es una resolución Que ha emitido Repito La corte interamericana De derechos humanos Donde falla Que la reelección Presidencial No es un derecho Humano Hay un tweet Que le voy a presentar A usted en pantalla Del señor Del señor Juan Jiménez Mayor El señor Juan Jiménez Mayor Usted lo recuerda Él estuvo aquí En la Maxi Él fue vocero De la Maxi Y dice En su cuenta De Twitter Alerta Corte interamericana De derechos humanos Acaba de emitir Opinión consultiva Que determina Que la reelección Presidencial No es un derecho Humano Tiene que ver Con Nicaragua Con Venezuela Con Bolivia Y Honduras Que sustentaron Con fallos judiciales Errados La reelección Como derecho Le consultamos A don Omar Rivera Porque ahí está El periodista Tony Munguía Platicando con él Esta mañana Al director ejecutivo De la FONAC Cómo interpretar Esta resolución De la SID Porque durante mucho tiempo Los asesores Del actual presidente Le estuvieron vendiendo Al pueblo hondureño Que la reelección Era un derecho humano ¿Cómo reacciona ¿Cómo reacciona Don Omar Rivera? Tony Munguía Ramón El ingeniero Omar Rivera Ya ha escuchado Atentamente La introducción Que usted Ha hecho Sobre esta noticia Que sin duda Sin duda alguna Es una noticia internacional Ingeniero ¿Qué opina sobre esto? Buenos días Un gusto Bueno Según comprendo Se refiere a la reelección Indefinida Y fue un tema De debate Importante En los últimos Años El hecho De abocarnos A una Regulación De esa Disposición Establecido Por la Corte Suprema De justicia En el país De tal manera Que se constituye Un tremendo Desafío Y fue algo Que nosotros Planteamos De manera reiterada La necesidad De poder Poner Algún tipo De límite A la reelección Indefinida Tal cual Se plantea En algunos Países De América Latina La reelección Es una Disposición Establecida En la mayoría De países De América Latina Sin embargo La reelección Indefinida Definitivamente No es algo Saludable Para el país Por eso Nosotros En el marco De la discusión De las distintas Reformas Electorales Planteamos La necesidad De hacer un esfuerzo Por abordar Algunos temas Que son relevantes Tales como Por ejemplo El tema De la segunda Vuelta electoral El tema De establecer Algún tipo De límite A la reelección Inclusive Nosotros Planteamos La necesidad De ir a una Gran consulta Popular A los hondureños Para que se pudieran Pronunciar Sobre este tema Tema tan Sensitivo Que a lo largo De la última Década Ha marcado Sin duda Alguna Tremenda Tremendo Antagonismo Y crispación En el ambiente Político Y en el sentir Y pensar De los hondureños De tal manera Que nuestra recomendación A partir De esta opinión Que es una opinión Que da una instancia Internacional Es que la clase Política Se aboque A completar Las reformas De políticas Electorales Que iniciaron Que definitivamente Quedaron A deber Tomando en cuenta De que este asunto De la reelección Presidencial Y este asunto De la segunda vuelta Electoral Y la ciudadanización De mesas electorales Por ejemplo No se pudo Consensuar Y era un anhelo De muchísimos hondureños El temor De la ciudadanía Es que la reelección Está prácticamente Abierta Definitivamente Definitivamente Es decir El debate En torno A el no establecimiento De límites Al número De periodos En que un presidente Puede ejercer El poder Es un elemento Que lamentablemente Se quedó Como asignatura Pendiente Por parte De la clase Política Nacional Y nosotros Constantemente En el debate Que se tuvo En el pasado Reciente Lo planteamos Es indispensable Establecer Un mecanismo Primero Que limite Los periodos Presidenciales En que una persona Se puede desempeñar En el cargo Y por el otro lado Es muy importante De frente a futuro Hacer un esfuerzo Para consensuar Todo lo atinente A despartivizar Los organismos Electorales Avanzar Hacia la Ciudadanización De las juntas Receptoras De voto Y Enfrentar El reto De aprobar La segunda vuelta Electoral A pocos días Del proceso Bueno De las elecciones Generales Ya vemos Campañas de odios Entre políticos ¿Qué opina Sobre esto? Mire Aquí hay un reto Importante también Porque mire Cuando el político Establece riña Cuando el político Establece Confrontación Cuando la arenga Discursiva Por parte De los políticos Está preñada De mensajes Que llevan A antagonizar A la sociedad En la base Territorial También hay una Réplica De ese tipo De mensaje Que lo único Que genera Es violencia Nosotros lo hemos Planteado Desde el FONAC El pasado martes Estuvimos en una jornada Con candidatos Presidenciales Donde hacíamos Un llamado A que privilegiaran Los planteamientos Encaminados A presentar Soluciones A los ingentes Problemas Que afectan Al país Y que abandonaran Esa repudiable Tradición De pelearse Como perros Y gatos Cuando el país No está Para ese tipo De espectáculos Nosotros creemos Que es muy importante Que todos los partidos Políticos Estén conscientes Que la población Está ávida De soluciones A sus problemas De propuestas Y planes De gobiernos Y no De una Vulgar Confrontación Que está Caracterizada Por la Descalificación Y por instar Al odio Bien Muchísimas gracias Al secretario ejecutivo Del FUNAC Esta mañana Abortándonos Y opinándonos O dándonos La opinión De estos dos temas Importantes Regreso con usted Buenos días Bien Gracias Tony Vamos a Santa Rosa De Copán Ramón Rojas 10 millones de lempiras Como capital semilla Para beneficiar A qué cantidad De productores Esta es una noticia Positiva Porque hay que incentivar La producción en el país Con usted Ramón Efectivamente Buenos días Buenos días Ramón Edgardo Matute Amigos televidentes De TN5 Matutino Primeros con la noticia Tal como usted lo dice 10 millones de lempiras ¿Cuántas personas Van a ser beneficiados En el marco Del octavo aniversario Del centro de desarrollo Empresarial MIPIME De la región De occidente Muy buenos días Ramón Muy buenos días A todos los televidentes Que nos ven En tan importante medio Son 600 beneficiarios Que estamos inyectando Capital semilla Bienes productivos Para dinamizar la economía Y si efectivamente Lo estamos haciendo De la forma nuestra De celebrar 8 años De estar apoyando El sector emprendedor Y el sector empresarial De toda la región Y aportando A la dinamización económica De nuestro país Sobre todo En estos momentos Y en estos tiempos Que tanto se necesita ¿De dónde proceden Estos emprendedores? Estamos hablando De que las donaciones Que tenemos Es regional Estamos trayendo Emprendedores Del sector turístico Del sector agrícola Del sector Panadería Estamos trayendo Beneficiarios Del sector De manufactura Y la idea Es generar Una dinámica En el marco De nuestro octavo Aniversario Que permita Y dimensione El trabajo Que se ha venido Haciendo con cada uno De ellos En estos últimos 8 años ¿A partir de qué hora Hace ese evento? 10.30 de la mañana Iniciamos a las 8.30 Con la inauguración También de las instalaciones Administrativas Operativas Del Centro de Desarrollo Empresarial Que también se están Inaugurando este día Y posterior Estamos trasladándonos Para iniciar el evento A las 10.30 de la mañana Correcto Aquí a mi espalda A nuestras espaldas Ramón Amigos televidentes ¿Cómo le llaman a estos? Viquetas Son viquetas Es una dinámica Para el vendedor Que de alguna manera Está trabajando De forma informal En el rubro De gastronomía Acordémonos Que nosotros Estamos en un turismo Emergente Y estamos Inyectando una dinámica Que también permita Que hagan su trabajo Pero de forma Más estratégica Que incentiva el turismo Y que de alguna manera Ellos puedan estarse Trasladando Con sus viquetas Directamente Desde su casa Al lugar Que se les asigne Bien Es parte De lo que van A entregar Este día 10 millones De lempiras A 600 beneficiarios Serán entregados Aquí En la parte frontal De donde estamos También hay mucho Producto agrícola Y apoyo Para los emprendedores Con este informe Ramón Edgardo Yo retorno Con usted A la capital De la república Buenos días Bien Gracias Ramón Rojas Vamos a San Pedro Sula Está preparado El periodista Orlin Martínez Porque nos da Detalles Orlin De esta noticia Tras que se diera A conocer La captura Y le dictaran Orden de captura Contra el hombre Que se disfrazaba De King Kong Imagínese usted El hombre se disfrazaba De King Kong Para pedir dinero Junto a tres menores Las autoridades Salaban el trabajo Que se hizo Al dictar prisión Pero por qué Y qué fue lo que Realmente Pudo haber pasado Para que Los capturaran Y le dictaran Sentencia A este ciudadano Orlin Martínez Muchas gracias Ramón Matute Y en efecto Y es que Este hombre Que se vestía De este personaje Fue detenido Luego de Una denuncia Que interpuso La madre De los menores Él se dedicaba A pedir Y en la denuncia Pues lo que se describe Es que Los obligaba A reunir Alrededor De 500 A mil Lempiras Por lo que Las autoridades Le han dado Captura Y ayer se llevó La audiencia De declaración De imputados Y lo han encontrado Culpable Y lo remitieron Ya Ramón Matute A la cárcel En Siria Donde pues Se va a guardar Prisión Pero que se está Haciendo Desde el DINAP Para evitar Que esto Este ocurriendo Nos acompaña Omar Arias Él es el Coordinador De asuntos legales Omar Con frecuencias En este tipo De hechos Que niños Son obligados A trabajar A la fuerza Muy buenos días Orlin Como institución Garante La protección De los niños Y niñas Que se encuentran En situación De vulneración De derechos Nosotros estamos Realizando Los diferentes Operativos Interinstitucional Con las diferentes Instituciones Para garantizar Esa protección Que tiene que tener Cada uno De los niños Y niñas Y así Motivando A cada uno De la audiencia De que pueda Denunciar A esos padres Y a esas madres Que son el núcleo Que tiene que proteger En primera instancia A los niños Y niñas El hogar Es el primordial Protector De los niños Y niñas La cual Nosotros pues Estamos haciendo Los diferentes Operativos E igual Haciendo lo que es El expediente Administrativo Luego para hacer Pasado a lo que es El ministerio público Para que investigue Y judicialice Los casos Que corresponde A la situación De la mendicidad Forzada Ya que es un delito Y ese delito Como tal Tiene que ser castigado 2020 fue uno De los años Donde incrementó La mendicidad En el país Ha incrementado Por las situaciones Que ha sucedido En lo que es El país Con respecto A lo que es La pandemia La situación Que es la tormenta De Tayota Hace un principio Pues incrementó Bastante Pero ya este año Ya ha disminuido Igual Con el esfuerzo De cada una De las instituciones Que hemos garantizado También esos diferentes Operativos Y en realidad Pues haciendo Que se prevalezca Ese interés superior De cada uno De los niños Y niñas Y que el adulto Que exponga A esos niños Pues sea judicializado Ya como nos habla El artículo 22 Del nuevo código penal Muchísimas gracias Omar Arias Él es el coordinador De asuntos legales De el DINAF Bueno Ramón Es curioso Mucha gente Pues aplaudía Esta labor Que hacía Quincón En las calles De San Pedro Sula Pero estaba Utilizando A sus hijos Y también A la mamá Para que recolectaran Dinero Y así poder Mantenerse 500 a mil lempiras Era la cifra Que pedía Diario Es lo que le puedo informar A esta hora Ramón Matute Carlos Llanes Nos cuenta El recuento Que hacen Las empresas Funerarias Del país Sobre los fallecidos Por COVID-19 Hasta hoy 13 de agosto Carlos Bueno Ramón No son nada Alentador A las cifras Que maneja La asociación De funerarias De Honduras Sobre los fallecidos A causa de la COVID-19 Actualmente Están reportando 55 muertos A diario Se encuentra conmigo El tesorero Alexander Rodríguez Quien es parte Después de esta asociación Y nos confirman Estos datos Don Francisco Buenos días Bueno Nosotros como asociación Manejamos lo que es La cantidad en campo O sea Lo que nosotros Hacemos diariamente Por lo menos Yo como empresa En ataúd Estoy procesando De dos a tres Cuerpos diarios Y casi todos Son COVID O sea Todo es COVID Y hay situaciones En las que nos toca A veces Procesar cuerpos De personas Que se han recuperado Con el del COVID Hospitalariamente Pero siguen Con las secuelas Del COVID Y por lo tanto A veces Tienden a fallecer En casa Entonces también Tenemos que tomar Todo el protocolo De seguridad Y eso suma Las estadísticas Que manejamos Como asociación Y como empresa ¿De qué cantidad Diariamente A nivel nacional Serían entonces? Bueno Podríamos estar hablando Sin exagerar De verdad Entre 35 Y 55 personas ¿Qué es lo que ustedes Muy bien Hasta 60 Podría ser ¿Qué es lo que ustedes Están viendo El manejo Que se está haciendo De los fallecidos Por parte de las autoridades Y también de los familiares? Pues mire Hasta donde yo he podido Trabajar con personas Del CESAL En el CESAL Han sido muy responsables Muy profesionales A la hora de informarme Casos COVID Porque hay situaciones Que se dan Que los familiares No Difícilmente Yo sé que es difícil Cuesta que acepten Que la persona Falleció de COVID Y cuesta también Que acepten Que no lo van a poder velar Entonces en el CESAL Por lo menos En la logística Nos han ayudado mucho Donde a veces Ha habido precariedades En el procesamiento En los hospitales Porque a veces No cuentan Con los insumos O con el personal O fines de semana Para hacer ese trabajo ¿En qué parte del país Es donde se reportan Más muertos en ese momento? Capital Y más que todo Ahorita se ha trasladado Un bastante Un eje de mortandad A lo que son La provincia Y hay casos Que no se registran Casos que incluso Las funerarias No procesamos Eso tenemos Las funerarias Que somos la última línea En lo que ya es Cuando una persona Ha fallecido Y el proceso correcto Hasta llegar al cementerio Perfecto Bueno, muchísimas gracias Hasta 60 fallecidas A causa del COVID-19 A diario Reporta la asociación De funerarias De Honduras Ramo Concedo Hola, qué tal, buenos días Llegamos así al día viernes Y bueno, lastimosamente Siempre presentándoles Fenómenos extremos Piense ustedes Que lo que hemos venido Hablando De los 5.7 millones De hectáreas De bosques Que se han quemado En Siberia Y que por primera vez Los incendios forestales Alcanzaron el polo norte Ahora resulta Que en Argelia También Son Cantidad de hectáreas De bosques Que están siendo quemadas Y no solo eso Es que han muerto Ya 65 personas 65 vidas Que se perdieron Y el presidente de Argelia Ha decretado 3 días de duelo A raíz de esto Que ha sucedido Y todavía no pueden controlar Estos incendios forestales Voraces Que ahora Ya no se quedan Allá en zonas rurales Sino vienen a zonas urbanas Así que El calentamiento global Pues está acelerando Las condiciones Y mantiene así En vilo al mundo En la parte Metrológica Estamos siguiendo La pista De algunas tormentas Unas tormentas tropicales Que se están fortaleciendo Y uno de ellos Ya es huracán De hecho Esperamos que En esta jornada El huracán Linda Alcance quizá La categoría 2 En la escala Zafir Simpson Así se está moviendo Cerca del pacífico De la costa pacífica De México Tiene vientos De 150 kilómetros Por hora Se ha fortalecido Extraordinariamente En las últimas 24 horas Y de tormenta tropical Pasó a huracán Y no solo eso Sino que está A un pasito De convertirse En huracán Categoría 2 Y mientras eso pasa En el pacífico En el Atlántico Sobre el norte De Cuba Avanza Lo que por ahora Es una depresión Que ya fue tormenta Fred Que ha dejado Fuertes lluvias En el Caribe Central Y en las próximas horas Retomará La condición De tormenta Y va acarreando Una buena cantidad De precipitación Ya los radares Metrológicos De Norteamérica Están registrando Pues que este sistema Les va a aportar Entre 8 Y hasta 10 pulgadas Mientras eso pasa En el sur De la Florida Miren lo que pasa En todo el oeste Costa Oeste De Estados Unidos Las temperaturas Cercanas a los 50 grados Es un calor infernal Y también California Y todos esos sectores Están con incendios forestales Y ya les decía Que los incendios Han llegado Históricamente Hasta el Polo Norte ¿Qué esperamos ¿Qué esperamos para este día? Hay una onda tropical Que es débil Que está avanzando Hacia nuestro país En esta jornada Se pegará A los planos caribeños De Honduras Y Nicaragua Y aportará Algunos chubascos dispersos ¿En qué puntos Podríamos esperar Esos chubascos dispersos En esta jornada De viernes? Bueno Algunas zonas Del occidente del país En donde ha estado Lloviendo sobre mojado E incluso se reportan Deslizamientos Masivos En el occidente Del país Por esas lluvias continuas Y también Son posibles En el oriente Aquí en el centro Y zonas del norte Chubascos Repito dispersos Porque es un fenómeno débil El litoral del Caribe Estará con un oleaje Totalmente normal Y en el Pacífico En el Golfo de Fonseca Y cerca de la costa Sin problemas Pero si se aleja Un poquito de la costa Ya se encuentra Con un oleaje De dos metros Bastante activo Y las temperaturas Elevadas A nivel nacional Para esta jornada Con mayor calentamiento Pero eso sí Algunas rachitas de viento Cuídense mucho Siempre les queremos Como televidentes Y no como noticia Que la pasen bien Fundación Terra Continúa innovando Con herramientas Y formas Para llegar a los niños Y jóvenes estudiantes Desde la transformación Del programa Banderas Becas Tutoría En su modalidad Virtual A través De la plataforma Educativa Fundación Terra Te conecta Y ahí se prestó La oportunidad De tener una biblioteca Virtual En la cual Permitirán A los niños Estudiar A través Del internet De Terra Te conecta Y se ha hecho Una alianza Con el Ministerio De Educación En la cual También Estos niños Que vengan A estudiar A esta biblioteca Virtual Se conecten Con el sistema Catrachos La plataforma De Catrachos Del Ministerio De Educación Se han inaugurado Los espacios De conectividad En los parques Convive mejor Con el fin primordial De contribuir A la continuidad Del sistema Educativo Nacional La educación No se detiene Este es el El eslogan De este proyecto De la Fundación Terra Y eso Como han visto Tenemos Niños becados Tutores En la cual Recibirán clases Aquí Tendremos una maestra Permanente En la cual Apoyará a los muchachos Con sus tablets Con sus conexiones Serán tres Los parques Habilitados En Tegucigalpa Los cuales Están ubicados En la coloria San José de la Vega San Francisco Y el hogar Fundación Terra Está más unido Que nunca Y trabajando Muy de la mano Para generar Soluciones creativas Con todos los que Integran su cadena Educativa Maestros Alumnos Tutores Padres de familia Y voluntarios Comunitarios Para que la educación No se detenga Mucha atención A esta noticia De último minuto Tengo a don Ricardo Roa Gerente general De la empresa Energía Honduras E.E.H. Porque hoy Se le ha notificado A la empresa E.E.H. Que será Intervenida Por la SAP Será intervenida También por la N.E. ¿Qué se buscará Con esta intervención? Don Ricardo Roa Le saludo aquí En el matutino Buenos días Sí, muy buenos días Rubén Para usted Y toda la audiencia De TN5 Matutino Efectivamente Hemos conocido La existencia De una Resolución Firmada por Los tres Superintendentes De la SAP En la que se nos Estaría notificando El día de hoy En la mañana Según hemos Conocido De la decisión De intervenir A Empresa Energía De Honduras Y todo el sistema De control Y de gestión Que tenemos Implementado Desde el Inversionista Operador Esto pues es Prácticamente La materialización De una Serie de hechos Preparatorios Demeditados Desde hace ya Bastantes meses En los que Desde la llegada De la Comisión Interventora A la ENE Se ha visto Un apetito Bastante alto Por hacer la intervención De la empresa Energía De Honduras Lo cual han venido Manifestando En encuentros Con muchos actores Del sector Generadores La banca multilateral A quienes les han expuesto Como un caso De negocio La intervención A EH Por parte De la Comisión Interventora Estamos hablando Que la Superintendencia De Alianzas Público Privada Y la Junta Interventora De la ENE Le han notificado A usted Esta intervención Hoy Don Ricardo Y que Propiamente ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscarán Con esta intervención? Rubén Debo aclarar Que en este momento A esta hora No se nos ha notificado Nosotros conocemos La existencia De la comunicación Y conocemos También que Se hay Organizados En todo el país Son los operativos Para que se haga Esa intervención El día Yo no he ido A la oficina Pero seguramente Ya nos están Reportando La llegada De la Comisión Interventora A la Con la SAP A las instalaciones De la empresa De la empresa De la empresa Energía Honduras Un operativo Que hemos conocido Pretendería Prácticamente Intervenir la empresa Y hacer el control De todos y cada uno De los procesos La operación La operación Del sistema El mantenimiento Del sistema Las cuarillas De operación De mantenimiento De reparación De incidencias Obviamente La base De datos Y la atención De todos los procesos Comerciales Para los que Empresa Energía Honduras Tiene una operativa De prácticamente Más de 2.500 Empleados Hondureños Entre empleados Directos E indirectos Y entendemos Que es tras De eso Que vendrían Esa intervención Ahora ¿Cómo califica Usted Don Ricardo Cuando diputados Del actual gobierno Diputados De oposición Sectores Del país Están pidiendo Que ya se anule Que ya se elimine Este contrato Que tiene EEH Con la NE ¿Cómo lo califica Usted? Sí Efectivamente Tenemos Un infortunio En ser La punta De lanza De todo el servicio Hacia el usuario Nosotros somos Los que Atendemos El cobro El día a día La operación La relación Con los Casi 2 millones De usuarios En todo el país Y obviamente Reiteradamente Yo creo que Desde el primer Mes Del primer año De la llegada De la empresa Energía Honduras Hubo una oposición Grandísima Se Digamos Recrudeció Con la salida Del Inversión Esta local En agosto De 2018 Desde allí A partir de allí No hemos tenido Un solo día De descanso En el que Se nos Plante Se nos Reiteradamente Se nos Atente Contra la Infraestructura Contra el Personal Contra el Nombre EH Entendemos Eso Un tema De muchísima Importancia Políticamente Hablando En el País Y por eso Sabemos Que detrás De esto Pues hay Terceros Interesados Con volver A recuperar Este proceso Y por eso Las altas Presiones Y los altos Pronunciamientos Que en contra De EH Siempre hemos Recibido Indilgándonos Responsabilidades Que no Nos Corresponden Como Por ejemplo La De los Incrementos Tarifarios Yo estaba Hablando Anoche Con un Periodista Que En lo Corrido De estos Cinco Años A los Usuarios Son más Pobres Del país Que Consumen Entre 0 Y 50 Kilowatios Ahora El incremento Tarifario Ahí están Los números Es del 134% La gente Con necesidades Con hambre Con dificultades Pues crecer La tarifa Del servicio De energía En cinco Años Son un 134% Se entenderá Es prácticamente Inaplicable De ahí Se deriva Un poco También El tema De la Condición De pérdidas Cuando la gente No tiene Con qué pagar Los alimentos Cuando la gente No tiene Pagar Un arriendo Un transporte Pues lo menos En que piensa Pagar Es la energía Y entonces Ahí viene Una gran cantidad De la situación Y la problemática Que tiene Para nosotros Obviamente Es una Sucesión De hechos Reiterados Programáticos En la línea De quedarse Con el Corte Con el trabajo Con la experiencia Que hemos traído De Empresa Energía Para cumplir Intereses De terceros En el Aparte del contrato Bien Gracias don Ricardo Roa Muy amable Por atendernos Aquí en el matutino Esta mañana Vamos con Gracias Vamos con reacción Tony Munguía Que opinan Los diputados Nacionalistas Sobre esta intervención Que hará hoy La superintendencia De alianzas Públicas Privadas SAP Y la NE A la empresa Energía Honduras Ya lo ha dado A conocer Acá Don Ricardo Roa Gerente De la EEH Tony Munguía Con usted Bien Así es Ramón Son diferentes Temas Entre ellos El retorno A las sesiones Semipresenciales Del Congreso Nacional Esto que usted Ha dicho Rápidamente Vamos a conocer La opinión De Eder Mejía Diputado del Partido Nacional Será intervenido También La empresa Energía Honduras ¿Cuál es la opinión Que merece Sobre esto Eder? Buenos días Muy buenos días Saludos a Ramón A Estudios Al pueblo hondureño Que nos vea A través de este Medio de comunicación Es muy importante Informarle al pueblo Hondureño Que ayer La Secretaría Del Congreso Nos daba a conocer La solicitud Que ha hecho A través de la presidencia Del Congreso A Sinajer A COPECO Para que puedan emitir Un dictamen Si ya es factible Si ya es favorable Poder realizar Las sesiones presenciales En la Cámara Legislativa Y que se garantice La salubridad De los 128 compañeros Diputados Que tendríamos Que estar ahí Para realizar Esta sesión Más el personal Necesario Para realizar Esta misma sesión Con respecto A la siguiente pregunta Pues todavía En el Congreso No hay Un decreto O una moción De intervención De lo que es La empresa Energía Honduras Pero entenderíamos Que es un derecho Que tiene el Estado Hondureño A través del Contrato Que tiene Con esta misma Empresa Donde reza Que si Una de las Cláusulas Son incumplidas O la Condición Por la que fue Contratada Esta empresa Para reducir Las pérdidas Para hacer Una mejor Inversión En el tema De Distribución Pues si no Se ha cumplido El Estado Tiene todo El derecho Porque hay Cláusulas Que dicen Que puede intervenirse O se puede cancelar Este contrato Así que Creyendo Nosotros Que Con los informes Que hemos tenido Conocimiento Que se han presentado Por la Superintendencia Alianza Público El privado Que nos han informado Que no Se ha cumplido Con el tema De reducción De pérdida Que no se ha hecho La inversión Que se ha tenido Que hacer En el tema De distribución Pues entenderíamos Que hay un incumplimiento Por parte De Energía Honduras Y hay una queja Que están haciendo Un disfrazamiento Con esos promedios Que hacen En la cobro Del facturo A nuestra clientela A la clientela Perdón A los usuarios A nosotros Los usuarios Entonces con esto Ellos estarían Incumpliendo Aún más Con lo contractual De muchísimas gracias Al diputado Eder Mejía Sin duda alguna De esos temas Los seguiremos abordando En nuestro curso De la semana Ramón Regreso con usted Buenos días Bien Gracias Tony Me están escribiendo Acá Desde la SAP Mientras no haya Un comunicado oficial Por parte de las autoridades Que regulen la concesión Todo es mera especulación Nos dicen Bueno Hay que ver entonces Si llega ese comunicado A la EH Ivania Colindres El tema de contagios Y fallecimientos De menores Por COVID-19 En Honduras Con usted Denos detalles Buenos días Buenos días Licenciado Matute Y a todos Los televidentes De TN5 Matutino Así es Hoy me encuentro Con Miladis Yard Ella es portavoz Del hospital María de especialidades Pediátricas Ha ascendido Las muertes Y también El ingreso Por COVID En infantes Buenos días Buenos días Buenos días A todos Si efectivamente Hemos visto Un alza En los ingresos Del área pediátrica En el hospital ¿Cuántos han ingresado Y cuántos han fallecido? En lo que va del año Hemos tenido 17 fallecimientos Desde que comenzó La pandemia Tenemos reportados 43 fallecimientos De niños Ingresados Actualmente Ahorita estamos Al 100% En lo que es hospitalización Y al 50% En lo que es La sala UCI Pediátrica ¿Cuál es el rango De edad? El rango De edad Ahorita está Entre los dos meses Y el niño mayor Es de 15 años ¿Cuántos han ingresado En sala UCI? Mira, ahorita Este dato No lo tengo A la mano Si tenemos Mucho más En hospitalización En UCI A veces estamos llenos Otras veces no Pero lo que sí Es que Hospitalización Sí Es generalmente Donde Están la mayoría De los niños Ingresados Con el tema De regreso a clases ¿Es viable Que los menores Regresen a las clases? Honestamente No estoy En una posición Donde yo pueda Emitir una opinión En nombre del hospital Sí creemos Y siempre hacemos Un llamado A los padres De familia Y en todo caso Ahora Que piensan Comenzar clases De llevar O mantener Todas las medidas De Dios Hasta aquí TN5 Matutino Ya ha preparado El periodista Renato Álvarez Para el frente a frente De esta mañana Que pase usted Un feliz Y bendecido día Un feliz 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 V�en Un feliz